Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad Texto vigente Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011 Al margen, un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República Felipe de Jesús Calderón Hinojosa Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a sus habitantes saber Que el Honorable Congreso de la Unión Se ha servido dirigirme el siguiente decreto El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos Decreta Se crea la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad Artículo único Se crea la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad Título primero Capítulo único Disposiciones Generales Artículo 1 Las disposiciones de la presente ley son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos Su objeto es reglamentar en lo conducente el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar El pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad Asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades De manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las personas con discapacidad Sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio Artículo 2 Para los efectos de esta ley se entenderá por 1. Accesibilidad Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad En igualdad de condiciones con las demás Al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones Incluidos los sistemas de las tecnologías de la información y las comunicaciones Y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público Tanto en zonas urbanas como rurales 2. Ajustes razonables Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas Que no impongan una carga desproporcionada o indebida Cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad El goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás De todos los derechos humanos y libertades fundamentales 3. Asistencia social Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social Que impidan el desarrollo integral del individuo Así como la protección física, mental y social de personas En estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental Hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva 4. Ayudas técnicas Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar Una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad 5. Comunicación Se entenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana La visualización de textos, sistema braille, la comunicación táctil, los macrotipos Los dispositivos multimedia, escritos o auditivos de fácil acceso El lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada Y otros modos, medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación Incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso 6. Comunidad de sordos Todo aquel grupo social cuyos miembros tienen alguna deficiencia del sentido auditivo Que les limita sostener una comunicación y socialización regular y fluida en lengua oral 7. Consejo Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 8. Convención Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 9. Discriminación por motivos de discapacidad Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad Que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto El reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones De todos los derechos humanos y libertades fundamentales En los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables 10. Diseño universal Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas En la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten 11. Educación especial La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas Así como aquellos con aptitudes sobresalientes Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones Con equidad social, incluyente y con perspectiva de género 12. Educación inclusiva Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular Mediante la aplicación de métodos técnicas y materiales específicos 13. Estelografía proyectada Es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral De manera simultánea a su desenvolvimiento Y, a la vez, proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales 14. Estimulación temprana Atención brindada a niños y niñas de entre 0 y 6 años Para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas Mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarquen todas las áreas de desarrollo humano Sin forzar el curso natural de su maduración 15. Igualdad de oportunidades Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas Necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios Que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación En igualdad de oportunidades con el resto de la población 16. Lenguaje Se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación o verbal 17. Lengua de señas mexicana Lengua de una comunidad de sordos que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos Y acompañados de expresiones faciales Mirada intencional y movimiento corporal Dotados de función lingüística Forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad Y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral 18. Ley Ley general para la inclusión de las personas con discapacidad 19. Organizaciones Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda De los derechos de las personas con discapacidad O que busquen apoyar y facilitar su participación En las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas Para su desarrollo e integración social 20. Perro guía o animal de servicio Son aquellos que han sido certificados para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad 21. Persona con discapacidad Toda persona que por razón congénita o adquirida Presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial Ya sea permanente o temporal Y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social Pueda impedir su inclusión plena y efectiva En igualdad de condiciones con las demás 22. Política pública Todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad desarrolle para asegurar los derechos establecidos en la presente ley 23. Prevención La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales 24. Programa El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 25. Rehabilitación Proceso de duración limitada y con un objetivo definido de orden médico, social y educativo, entre otros Encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo Que permita compensar la pérdida de una función así como proporcionarle una mejor integración social 26. Sistema Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 27. Sistema de Escritura Braille Sistema para la Comunicación representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil por las personas ciegas 28. Transversalidad Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones desarrollados por las dependencias y entidades de la administración pública Que proveen bienes y servicios a la población con discapacidad con un propósito común Y basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en tres dimensiones, vertical, horizontal y de fondo Artículo 3 La observancia de esta ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la administración pública federal Organismos constitucionales autónomos, poder legislativo, poder judicial, el consejo, a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios En el ámbito de sus respectivas competencias, así como las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad Artículo 4 Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano Sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud Religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana O que atente contra su dignidad Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona Crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo debido a la discapacidad que ésta posee Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación Participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural La administración pública de conformidad con su ámbito de competencia impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad A través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad Será prioridad de la administración pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación Como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural o bien no pueden representarse a sí mismas Artículo 5. Los principios que deberán observar las políticas públicas son 1. La equidad 2. La justicia social 3. La igualdad de oportunidades 4. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad 5. El respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas 6. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad 7. El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas 8. La accesibilidad 9. La no discriminación 10. La igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad 11. La transversalidad 12. Los demás que resulten aplicables Artículo 6 Son facultades del titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta ley las siguientes 1. Establecer las políticas públicas para las personas con discapacidad a fin de cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano adoptando medidas legislativas, administrativas y de otra índole para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad 2. Instruir a las dependencias y entidades del gobierno federal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social y económica de las personas con discapacidad en el marco de las políticas públicas 3. Incluir en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación los recursos para la implementación y ejecución de la política pública derivada de la presente ley tomando en consideración la participación de las entidades federativas en el reparto de estos recursos de conformidad con los ordenamientos legales aplicables 4. Establecer y aplicar las políticas públicas a través de las dependencias y entidades del gobierno federal que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad 5. Conceder, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen acciones a favor de las personas con discapacidad adecúen sus instalaciones en términos de accesibilidad o de cualquier otra forma se adhieran a las políticas públicas en la materia en términos de la legislación aplicable 6. Promover la consulta y participación de las personas con discapacidad personas físicas o morales y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de políticas, legislación y programas con base en la presente ley 7. Asegurar la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de los informes que el gobierno mexicano presentará a la Organización de las Naciones Unidas en cumplimiento a la Convención y ante otros organismos internacionales relacionados con la materia de discapacidad y los derechos humanos 8. Garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma en los términos de la presente ley 9. Fomentar la integración social de las personas con discapacidad a través del ejercicio de sus derechos civiles y políticos 10. Promover el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en condiciones equitativas 11. Impulsar la adopción de acciones afirmativas orientadas a evitar y compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural 12. Impulsar la participación solidaria de la sociedad y la familia en la preservación y restauración de la salud así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad 13. Las demás que otros ordenamientos le confieran Título 2. Derechos de las personas con discapacidad Capítulo 1 Salud y asistencia social Artículo 7 La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud Rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad Mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad y precio asequible Para tal efecto realizará las siguientes acciones 1. Diseñar, ejecutar y evaluar programas de salud pública para la orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención integral o especializada, rehabilitación y habilitación para las diferentes discapacidades Gracias por ver el video